Nosotros aquí en contacto ya con la doctora Milagro Sierra, que como cada miércoles nos acompaña. Doctora, qué bueno que está con nosotros. Ahora, saludo de manera oficial. Así es, remontándonos a cuando, antes de la pandemia, compartíamos los tres aquí de este escenario. Así es, el Romero Sierra y nosotros. Sí, la vida es un ciclo y volvemos a un punto siempre donde nos hemos movido. Pero feliz de volver a este espacio y de estar aquí ya algo recuperada. Escuchaba a la doctora Márica y me identificaba con los afectados, porque definitivamente hay que cuidarse. Esta influenza que parece una gripe simple, cuando comienza realmente es algo de cuidado. Hay que cuidarse este fin de año. Así es, doctora. Para esta época del año, regularmente, ya es una costumbre, ¿verdad? Tocar estos temas con usted. Y es, con respecto a la programación que debemos hacer para recibir el año nuevo. ¿Cuál debe ser la temática que debemos utilizar para que realmente pueda ser efectiva esa programación que hagamos nosotros con fines a lograr los objetivos del próximo año? Pues mira, Víctor, esta mañana me levanté y cuando escribía el artículo diario que escribo, hacía una pregunta que inclusive me movió a publicar y a compartir con la gente. Y es, estamos a 22 de diciembre, ya tú hiciste el balance del año 2021. Porque ahí comenzamos. O sea, el punto de partida de tu programación del año 2022 es necesariamente la programación que va a surgir del balance que te deja a ti el año 2021, si es positivo o si es negativo. Y lo primero que tenemos que comenzar a presentarnos es, ¿cuáles fueron los propósitos que yo me planteé para este año? ¿Cuáles fueron las cosas que yo dije que iba a estar realizando? Y sobre todo, los objetivos que yo quería lograr en este 2021. Y al final, darte cuenta si lo conseguiste o no. Pero sobre todo, lo más importante es, ¿qué te impidió conseguirlo? Y la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta, Víctor, de que la persona que te impidió conseguir eso que tú querías, eres tú mismo. Es que nosotros tenemos algo muy sensible para movilizar lo que queremos en la vida, que son los hábitos. Son pequeños hábitos lo que hacen las grandes diferencias, porque al final tenemos que partir de que nosotros tenemos algo que necesitamos superar, y es la incompetencia inconsciente. Es que nosotros no sabemos realmente muchas cosas que queremos. Tú dices, yo quiero dinero, y la pregunta entonces cuando surge, de que, ok, tú quieres incrementar tus ingresos en un 50%, ¿para qué? Doctora, y cuando hacemos esa revisión de ver, por ejemplo, qué cumplimos y qué no cumplimos para entonces reprogramarnos para el año que viene, ¿no nos puede desmotivar el hecho de cuando tú ves esa agenda que hiciste en el 21 y que va a ser la del 22, y tú vas acá, pero yo tenía 10 objetivos y solo cumplí 3? ¿No te puede desmotivar eso y decir, no voy a hacer nada? Al contrario. Hay una frase que nosotros utilizamos mucho en coaching que dice, ¿qué pretendes no saber? Es que como tu vida anda, eso es lo que no es un secreto para ti. O sea, si tú sabes que tenías objetivo, qué sé yo, adquirir tu casa propia, y tú sigues pagando casa este diciembre, entonces tu vida sabe, tu conciencia sabe que allá es lo que está pendiente. Y mucha gente hace muchas cosas para no sentir culpa, y una de esas cosas es, Víctor, no querer pensar. Por eso la gente se pone un audífono, o la gente enciende un televisor desde la mañana hasta la noche, o pone una música para no pensar. Y eso hace que tú te distraigas por ratos. Sin embargo, cuando llega el fin de mes, la evidencia es clara. ¿Qué pretendes no saber? O sea, tu economía no anda bien. Mucha gente me dice, por ejemplo, cuando los invito a un taller, no puedo ir porque el taller lo hacen lejos y yo no tengo vehículo. El tema es que el taller sea lejos o que tú no tengas vehículo. Es una excusa barata, ¿no? Pero tú no tienes vehículo para ir a ningún lado. Esa es tu realidad. Entonces, por eso yo te digo que partiendo de esa inconsciencia, de lo que yo creo que no sé, me va a llegar el aprendizaje consciente, que es mejor que lo hagas tú mismo y no que la vida te diga, Víctor, sienta, te tengo que decirte esta información, que es lo que nos suele pasar cuando pasamos una crisis, es que la vida te va diciendo, mira, Víctor, tu salud no anda buena. ¿Recuerda años atrás cuando un día que tú ni siquiera estabas programado? Fíjate, eso que usted dice, doctora, la excusa de que, doctora, no voy porque no tengo vehículo. Así es. Pero la respuesta, pero tú no tienes vehículo para ningún lado. Para nada. O sea, que para cualquier lado que tú vayas tienes que buscar un vehículo. Por supuesto. Entonces, eso no es una excusa de que no voy porque no tengo vehículo. Así es. Entonces, la gente dice, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, yo no tengo tiempo para descansar. Sin embargo, cuando se enferma, la vida lo pone a descansar por meses y no pasa nada. No eres tú que saca el tiempo. No eres tú que lo saca. Entonces, al final es como de mejor yo hacerme consciente de qué yo quiero, de cómo lo puedo conseguir, de qué yo puedo cambiar cada día. Porque hay un tema muy importante, Víctor, y es que la vida se compone del día a día. Cada día va sumando a tu vida una serie de hábitos conscientes que se pueden hacer la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comenzar a revisar? ¿Cómo administro este día? O sea, el día de hoy, ¿qué yo he hecho desde que yo me levanté hasta este momento? Cuando hablamos del día, hablamos del tiempo. Del tiempo. Y recuerden que lo único que no se recupera en la vida es el tiempo. Y lo que es valioso realmente es el tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a implementar este año, modificar hábitos. Y la pregunta es, ¿cuáles hábitos vamos a modificar? Gracias.